Bienvenidos amigos a otro video, vamos a ver esta ocasión estamos completando el modo historia Bueno lo vamos a completar todo porque me lo pidieron bastante Entonces estamos desde el inicio, aquí es donde cuando tu compras el juego Desde este momento empiezas a jugar Entonces vamos a ver que procede, obviamente yo acabé todo el juego Y pues hay que ver como lo podemos pasar de la mejor manera Intentando siempre hacerlo mejor pero divertirnos Entonces vamos a ver que tal sale el día de hoy Ya saben si les gusta mucho apoyen mucho este video, compartanlo en todas sus redes sociales Y yo sé que muchos me lo pidieron, vi más de 10 mil votos en una encuesta que publiqué Entonces creo que les gustó mucho la idea de traer GTA V Moda Historia Terminar toda la Moda Historia, entonces muy buena elección amigos Creo que ahorita ya llevamos como 15 mil votos, entonces bastante bien, bastante cool eso Ok, mostrar el teléfono, rápido, rápido Explotar, detonar, ok, excelente Se viene, se viene Vean, vean eso Oh, wow Ok, perfecto, perfecto Dinera Vamos a ganar mucho dinero, el destino aparece en el punto amarillo Ok, vamos para allá rápidamente Si tu ya acabaste todo el Moda Historia de GTA V Déjame aquí en los comentarios Y déjame cuál fue la misión que más te gustó, la parte que más te gustó Agarra el dinero ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? 10 millones, 10 millones, vamos 95 mil, 95 mil dólares 179 mil dólares ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo, como les comento, ya hice el Moda Historia pero no les voy a contar nada Ok, muy bien, esto tal vez ya muchos lo sabían No puede ser, no puede ser, que voy a hacer Edgar, reacciona rápido Esperen, esperen amigos, esperen Yo lo tengo todo controlado ¿Cómo me muevo? Ok, ok ¡Oh! ¡No manches! Esto, esto es necesario amigos Esto es necesario Vámonos, vamos, tenemos que huir de aquí rápido Trevor Si es Trevor, ¿verdad? Ok, ok Todo va, si es Trevor Pongan los C4 Vamos, aquí nos cubrimos Esto está bueno, está épico, eh Tiene mucha epicidad, como dicen Está muy épico, como dice Luisito El pillo Que me imagino que muchos lo ven Tiene muchos suscriptores Ok, excelente, excelente Vámonos, 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 vámonos Vamos, vamos, vamos Ahora sí se viene lo padre, amigos En 3, 2, 1 ¿Cómo me agacho? Ok ¡Vámonos! ¡Con permiso! ¡Viene, viene, 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 viene! Lo tengo, lo tengo, lo tengo Más, más, más Aquí hay otro, aquí hay otro Nos cubrimos Cuando se asome, cuando se asome Ahí está, ahí está Viene más, viene más Aquí tenemos otro Tenemos otro oficial No creo No tengo granadas Ok, voy a guardar mis otras Armas Ok, queda uno Queda uno, queda uno Dice que haga el cambio Perfecto, perfecto Michael Se viene, se viene Ok, sigamos, sigamos Cruz, sigamos Lo que yo les recomiendo, amigos Es que acaben con ellos Antes de que se bajen De los vehículos Entonces eso hace que Lo hagamos más rápido La misión Ni más fácil Obviamente si tenemos balas Uy, 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 uy Ok, ok, ok Muy bien, muy bien, muy bien Estoy nervioso, amigos Estoy nervioso Viene, 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 viene Viene, viene, viene Aproxima, se aproximan Vamos, vamos, compañeros Los cubro, los cubro, los cubro Oh, nos vamos, nos vamos Oh, se hizo de día, de la nada Ok, perfecto Bueno, se ha como medio oscurito, amigos Ok Ah, ok, ya la ruta Maneja hasta el punto de extracción Del helicóptero Ok Tal vez como yo ya había dicho En modo historia Tal vez por eso me mandó hasta acá Pero En ese tiempo se hace una persecución Eh De que pasan las patrullas Y todo Pero no te detienen A ver, ahorita se nos toca una Miren, por ejemplo, así Pero no saben que somos nosotros Entonces tenemos la posibilidad De oír Vamos a seguir el GPS Rápido Vean, hay mucha actividad En esta ciudad, eh Uy, un reten, un reten Un reten Vamos, vamos Vámonos, vámonos Uh No 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 Torito Uh Vájense, vájense Rápido, rápido, rápido Rápido Vájense, vámonos Aquí estoy, si no hablo es porque quiero que escuchen Los diálogos y todo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos, Ty! ¡Corre, Trevor! ¡Corre! Es una señora, ¿verdad? ¡Ok! ¡Vámonos, vámonos! ¡Fuga, amigos! ¡No manches! Esto salió perfectamente bien Que esa misión salió Bastante cool, les digo Les comento, amigos, vamos a vivir Este... estos videos Esta serie de Moda Historia Tal cual como si ustedes hubieran comprado el juego Pero obviamente yo también voy a estar haciendo los videos De manera un poquito más Eh... Loca, por así decirlo Graciosa Entonces espero que les de verdad... Oh, vean Espero que de verdad les guste mucho Y les ayude, no sé En alguna misión que tengan como... Dificultad para pasarla O algo así por el estilo Pueden ver un video de aquí Y con eso pasarlo Aparte, vamos a hacerlo Para que ustedes también conozcan Por si no han comprado el juego O si se la están pensando en comprarlo Cuáles son las misiones que vienen y todo Entonces poco a poquito vamos a ir a acabárnoslo Y amigos, estoy de vuelta En la siguiente misión Que creo que es robar unos autos Vamos rápidamente Me voy a llevar este De volada, de volada Vámonos, carnal Hay tiempo que perder Ok No soy muy bueno manejando Eso ya lo saben Puede que choque Que destruya este vehículo Pero todo saldrá bien Amigos, todo Créanme Vamos, vamos ¡Uh! ¿Cómo es que choco así? No puede ser Yo pensé que cabía, amigos Que podría pasar Pero no ¡Oh, oh, 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 oh! Se viene, se viene, se viene ¡Eh, carnal, hey! ¡Oh! ¡No manches! ¡Uh! Esto se está saliendo De control Sigamos, prosigamos Creo que es por aquí Logo derecho Logo por acá Logo derecho Ok, ok Esto se está saliendo De control ¡Cuidado, alguien! Me acabo de llevar Uy Pobre carro Me dijeron Entrégalo perfectamente Edgar Pero no Lo estoy entregando Toda completamente Chocado Bueno, casi Ahorita lo voy a cuidar más ¿Por acá? ¿Para dónde? Hay que seguir A mi compa Mi compadre Que hace un tren Ahí en la estación De policía No lo sé Pero bueno Vamos aquí a volar Y... ¡Uh! 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 Ok, lo seguimos Lo seguimos, amigos Creo que es como un tipo de fábrica No me acuerdo muy bien A dónde vamos Entonces Ahorita vamos a investigarlo No hay problema Por eso Por aquí Mucho tráfico, ¿eh? Mucha gente Más que nada No me había dado cuenta De todo esto Todo lo que pasa Durante el modo historia Ya no acordaba Tanto como ahorita La verdad Está súper genial ¿Por aquí? Ok, ok ¡Eh! ¡Agua! ¡No, no, no, no! Es por acá Ya me dejó atrás No manches, amigos ¡No puede ser! Hasta me da vergüenza Me da pena Que vean todo esto ¿Cómo choco cada ratito? Yo no soy tan mal Conductor Pero ¿Qué me está pasando? ¡Madre mía! Ok, hemos llegado Perfecto Completamente chocado mi carro Pero No pasa nada Ok, ahora sí Miren la poli ¡Oh! No manches Acaba de llevar una señora Miren, aquí un truco También les voy a estar enseñando Como trucos Es por aquí Nos damos derecho Derechito, derechito Y ahora Nos metemos aquí Vean Es abajo del puente Reversa Antes de que llegue Esa patrulla Volada, volada, volada Rápido, rápido Ok Nos ocultamos aquí No es necesario Meternos hasta la parte de abajo A menos que veamos Que viene una patrulla Si nos bajamos Por ejemplo Ahorita que viene entrando una Miren, ahorita va a entrar una Ok Va por arriba Oh, perfecto Perfecto Y así es como lo perdemos Amigos En la X Jugando en teclado Te ocultas Entonces con control No sabría decirles exactamente Con cuál es Ahorita vamos a perderlo Va a ser sencillo Esto va a ser bastante fácil Creo que ya podemos ir saliendo Vean Listo Excelente, excelente Ahora tenemos que llevar el vehículo Hasta la parte de allá Y esto no va a ser difícil ¿Por qué? Porque ya no tenemos patrullas Ya nadie nos está siguiendo Ni nada Aquí lo que podemos hacer Es subir por aquí Vean Este es otro truco Que imagino que Muchos ya se lo han de saber Y si no Pues ya se lo aprendieron Amigos Aquí derecho Ok Vean, vean Que bonito Está todo esto Amigos Muy buena idea Que bueno que me dijeron Que si quieren esta serie Porque ya tenía muchas ganas De hacerla Más que nada Porque está bastante cool Y vamos a tener Un buen de misiones Y hay misiones Bastante difíciles Otras muy complicadas Y Pues sí Eso es lo chido De esta serie Que van a ver Que poco a poco Ver agarrando más nivel De dificultad Y eso es lo genial Ok Listo Llegamos aquí Ya quedó amigos Ahora sí Vamos por nuestro auto Y creo que terminamos La primera misión Vean Vamos a empezar Muy, muy, muy chido Todo esto ¿Qué carnal? No, no te voy a dar raite ¿Qué traes? Vean esto, vean esto Oh, oh, oh No, no me salió Lo iba a llevar Colgando de la puerta Pero no me funcionó Ahora sí Ha llegado el momento Amigos Poco a poco Vamos a ir acabando Esto les comento Trataré de hacer Unas 3, 2, 4 misiones Dependiendo Para que esté Bastante cool Este video Vamos a ir a la casa De Michael Digo, de Franklin Que es por aquí Esta es mi casa Bienvenidos a todos Ella es mi tía Esa es su Su zona de confort Y pues yo vivo aquí amigos Mucho gusto Esta es mi casa Mi habitación Mi cuarto Mi ropa Vean, ven esto No, no, no Una belleza amigos De ropita Luego nos vamos a cambiar ¿Eh? Porque tenemos que hacer Todo esto bastante cool Bastante bien Superada Franklin Lamar Ok, continuar Perfecto 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 amigos Ya estamos en otra misión Eh, dice que ve A A A A la playa Ok, vamos a ir para allá Rápidamente En este Flamante vehículo verde Ok, ok, ok Vámonos Vámonos Uh, uh, uh Espero que esto salga bien amigos La verdad La verdad La verdad De la verdad Este es como un Ford GT La verdad Está súper súper genial Vean esta hermosura De auto Tenemos que dirigirnos A La colonia De la playa Entonces Con mucho cuidado Ya que este carro Ni siquiera es de nosotros O bueno No sé si sea de aquí De mi De mi compa De mi amigo este Que va aquí conmigo Vieron, vieron No choqué Todo bien amigos Ahora Ha llegado el momento Aquí Para acá Luego para acá Uh Perfecto Perfecto Muy bien, muy bien Ahora si ¿A dónde sigue compa? ¿Dónde está este Este cuate? Vamos a entrar Rápidamente Siga Lamar Ok Lamar Yo te sigo Vamos Un borrachito Ahí Un señor ¿Quieres que te golpe? Carnal ¿Quieres que te golpe? Ok, ok Yo no apoyo Nada de eso Pero El fuego lo está haciendo Aquí con cuidado ¿Qué le pasa a ese carro? Está cambiando de color Automáticamente Aunque está fallando Miren Vean eso Oh wow Que raro Da miedo Da miedo Vamos carnal Más rápido Más rápido Vean Vean Eso es como un barrio De hecho Nunca lo había visto Pero es aquí Vean Aquí están hasta los vidrios Que ponemos afuera De nuestra casa Para que nadie Entre No sé si los alcanzan a ver Pero es para que nadie Se meta Vamos a abrir Este garage Viene 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 Hola Amigos Hola Amigos Vamos Vamos Hay que agarrar esa arma Vamos Ok ok Y les comentaba Este Al inicio van a ser un poquito Como por ejemplo Las dos primeras misiones Que vimos Muy calmadas Y todo Pero poco a poco Vamos a ir haciendo Misiones más difíciles Entonces les digo Esto se va a poner Super cool A su tiempo Entonces poco a poquito Vean esto Como lo estamos logrando De bien Excelente Excelente Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Como que no le di Como que no le di No manches Es mio Es mio Es mio Ese también Ese carnal Es mio Vamos 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 Perfecto Perfecto Quien sigue Quien sigue Quien sigue Solo venimos por una moto Claro que si Listo La tengo La tengo Me subo Recupera la moto Perfecto Muy bien Animo carnal Me voy Hasta la pista Baby Hasta la pista Carnal Ahora si Espero Esos carros Están buggeando Automáticamente Solos Yo no tengo Nada que ver Con ellos Y estoy viendo Que hay muchos Entonces tendré Que quitarlos O cambiarlos Para otro vehículo Porque la verdad Si me disgusto Un poquito Que en todo el juego Hay un montón De estos carros Que se están Crasheando Entonces no No está nada bien Vean cuantos hay Hay un buen De carros De esos Vean Otro truco Es meterse por aquí Derecho Era por aquí Eso es en caso De que los vengan Siguiendo Luego por aquí Excelente Y salen corriendo Amigos Le meten turbo Obviamente Eso es todo Lo que corre Esta moto Cuidado 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 Eh Vieron esto Está saliendo A la Perfection Vamos No sé Si esa palabra Existe En el vocabulario De inglés Pero Aquí no las inventamos Aquí la estamos Pasando a gusto La estamos pasando bien Espero que este video No esté muy largo Amigos Porque de verdad Uff 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 Ok creo que es Aquí Excelente Lo tenemos Ay que Como es que Llegaste tan rápido Les digo No hagan caso No hagan caso De las groserías Que están diciendo Aquí Todo esto Y amigos Ahora si Nos vemos Hasta el próximo video De GTA 5 Como historia Si yo veo Más de 3000 likes En este video Voy a traer El siguiente episodio Y como les comento Poco a poco Vamos a ir subiendo Dificultad De estas misiones Ahorita tal vez Este video Fue muy simple Y todo Pero vamos a ir Trayendo más Así que Espero que les haya gustado Mucho No olviden suscribirse Darle like Compartirlo En todas sus redes sociales Seguirme en mis redes sociales Ya que eso es súper importante Y ahora si Nos vemos Hasta un próximo episodio Muchas gracias por el apoyo Chao Hasta la vista